mucha plata les cobra jason voy con jason varia por aquí señores ahorita transitando por las calles contándonos jason que no se siente bien dice en la casa de él ok amiga ahí se los santo jason no te sentís bien verdad vos te gusta estar allá en tocoa porque te gusta estar allá? me gusta, pero porque bajo ahí? porque ahí no se oye ni tiro ni muñetita ahí bajo tranquilo ya me imagino pero si te vuelves a adoptar te vuelves a adoptar si tengo que trabajar si voy a trabajar está bien pues uno te adopta y vos no pones de tu parte uno te aporta, te adopta y vos no pones de tu parte no es que eso es lo que yo quiero por ti es que es como que yo tenga dinero ojo le voy a dar la otra pinta bacana no no es que dinero no es trato de dinero se trata de que vos no te encerres en un puto cuarto y estés ahí todo el día metido en ese cuarto eso es entonces que cuando yo te diga Jason vamos a salir ahorita pila vámonos vos estés atento pero no vos no pones de tu parte y otra que tiene que estar en una casita ahí y otra que tiene que estar en tu casa ayudándole ahí a Palermo la casita donde es que andaba aquí ahí después te la doy este vamos a pedir más bloques mami para que dejas también pedirle a los que te miran en tiktok decirles que te regalen bloques un montón que te ven en tiktok y nadie te regala ni siquiera un bloque no también pueden hacer comentarios también para nada usar tiktok porque nadie te ayuda ahí ahí le siento es como vamos de un fan y nos vamos de ayuda pura paja me voy a no vivir de paja decirles que es fan y que la chica yo no vivo de una coroeta así como me han traído a mi ayuda saludos alex alex gracias alex gracias bien pe para ti me duermino los gemelos y holanda ah no ves aquí va tranquilo como ya me vieron el gran jason varia saludos amigos en cualquier parte donde me esté viendo pues este muchos saludos me había escuchado el periodista no que dijo el periodista una es que yo le digo es que una no quiero decir cristiano tanto y otra porque a mi me gusta lo que es fundamental no 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 tampoco no 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 y aquí y acá los burros si me gustan bonito te gustan los burros burros como el calaca ahorita todo está paralizado porque no hay luz si es paralizado todo no hay luz se les antojo cortar la luz estos chuchos hoy y nos tienen sin luz no se la gente ahora la gente ahora se ha hallado ese método la gente ahora se ha hallado ese método de que agarran un bote y le ponen una foto de alguien y ya se ponen en el pavimento a pedir dinero no se si será real o no pero es un método que hacen allá y le digo algo yo nunca nunca en la vida le he quedado un método al periodista y le digo 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 De que te lleve otra vez y decirle que vos, vos te quieres bañar, echarte, como me quieres ir, que me eche un buen baño pues, para que yo haga tu felicidad, dice. Sí, es que vos es muy indisciplinado, Jackson. En primer lugar, no te gusta bañarte. En segundo lugar, estás arruinado con ese teléfono. Y en tercer lugar, te encerras en el cuarto y no vuelves a salir de allí. No, pero si quieres, yo le puedo dar el teléfono a usted. Y usted no lo dejó apagado, mami. Solo me diría yo. Son muy indisciplinados. Ustedes y yo ustedes, mami. Por lo que están. Por los patrones. No hay tan tranquilos aquí hoy. Amigos de Facebook, saludos a toda la gente en el Facebook. Porque Eliseo está lo mismo que ha decidido, sí. Va cansada. Me ha decidido lo mismo, mami. Hasta Durbin me dijo lo mismo. Aquí voy con mis muñecos. Y mis muñecas. Hasta lo mismo me dijo, sí. A Surbin. ¿Sabes qué me dijo? Pucha, vos regresas otra vez, pues, para acá. Regresas otra vez. ¿Quién te dijo eso, Yeldo? ¿Ah? ¿Quién te dijo eso? Surbin. ¿Quién es Surbin? ¿Quién es Surbin? ¿Quién es Surbin? Ay, no. ¿Te dijera, Yeldo, que regaras conmigo? Sí. ¿Buscas a alguien que te adopte, Yeldo? Sí. ¿Díselo que buscas vos a alguien que te adopte? ¿Ah? ¿Y nadie te quiere adoptar? Yo quiero lo que yo quiero. Ah. ¿Pero para qué quieres que te adopte si vos tenés a tu mamá? Déjame, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieres? Es que es muy difícil también. Y me cuesta trabajo también, decían. Si alguna mentira o verdad. Ajá. Todavía no lo puedo. Se quedó, se quedó, se quedó. Yo solo le pido a Dios que me adopten. Que me adopten. Y que sea un poco así como responsable. Son muy indisciplinados. Porque con el micamente así no me ha llegado. Indisciplinado, Jackson. Ese es tu problema. Uno tiene que ser obediente en todo. Ahora vamos a regresar, que si te quiere ver otra vez. Y después me dice porque no lo vas a visitar. Porque no le he hecho lo que pasa es que él pasa a trabajar. Y él pasa ahí tiempo. Correcto, yo paso, compadre. Y quiero decir carioca, mamá. Canción, tío, me di paz, papi. Hoy va a haber carioca en la noche para todos los seguidores del bacano con el Toro Mundialista. Vamos a tener un carioca hoy. Se quedó, se quedó, se quedó. ¿Cómo, Domini? ¿Cómo, Domini? Pues me di. Pues a ver, ahora ya estuviera turbiendo. Ya estuviera tomando la pastilla. Se acuesta a las 3 de la mañana, Jackson. Con el teléfono. Oiga bien, Jackson. ¿Por qué? Se quedó, perdón. Te dormieron mis muñecos, ¿verdad? Sí, me viste. ¿Dónde irán mijados? Mirad. Aquí hay el churro río. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Aquí va Ponerlo por ahí No, 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 no Se ocupa bloque, se ocupa cemento O sea, ahí se ocupa de todo La cagada es el presupuesto Que no La gente no te quiere apoyar Al cien Pero es por tus actitudes Y ahora que fui Estaba bien arrogante ahí Hasta para hablar Eso a mí me afecta Y necesito un Jason Activo que diga Así amigos, gracias por esos materiales que me han enviado. Gracias a la mano de obra de los amigos también. Espero no te pones pila. Y creo que me voy a ir a ningún lado. No sé. Están pidiendo billetes. Los gemelos se durmieron por el aire del carro. Y que yo debería levantar la caja. No hay que estar agachado. No hay que levantar cabecita. Y así como no hay que levantar cabecita. Pero le digo algo. Es que lo que pasa es que no quiero decir cosas por caridades tampoco. Y que no es necesario. Porque yo me merezco de respeto. Es como que lo que dijo el toro el otro día. De mía de hoy. Salió con una porcaridad de hoy. ¿El toro es angero? Ah, sí. No, no lo digo. Pero porque después lo van a publicar y lo ha dado lo que era. En marcha con Jason María. Y lo hicieron el toro, mami. ¿Qué le hicieron el toro? ¿Y no dijiste que no te gustaba el toro? No, ¿cómo le quiero decir? Que no diga más que a él. Como él, él tiene que llevar a la iglesia. Y un cristiano no tiene que ir a la iglesia tampoco. ¿Quién dice que el toro es cristiano? No, no lo dijo él mismo. El toro no es cristiano. Después que anda tomando un puerto. El toro sobre el guerrero. Los amparos no es cristiano. Y es guerrero, no, no. Y es un vulgar más. ¿Cómo ven yo a engañarme en la iglesia? Y después voy a estar hablando tonteras. Y la novia no ha aparecido a que le paga a Nuly ahora. Nuly, la novia tuya. De Nuly ahí, pues... ¿Por qué te ha abandonado? Decirle. Me ha abandonado a Nuly a mí. ¿Por qué tanto despecho? Decirle. Desprecio. Despues lo que me mandó a los 500 lentes. Tengo que decirle la cara. Nuly, ¿por qué tanto desprecio con Jason? El novio. Nuly, ¿cuán serio? Oye, vato. ¿Con quién estás, vato? Que tenés parado. Oye, vato. ¿Qué tenés parado de mujeres? Melones ricos. Mira, vay. ¿Y Dios sabe que yo tenía el plátano, güey? ¿Ah? No compro melones. Ay, no, aquel día no vi el carro. Dijo que yo tenía el plátano, güey. ¿De ver? ¿Estás plátano? Yo le doy, le doy, le doy el pantalón a ti. ¿Al mañana? ¿Ah? ¿Al mañana? ¿En serio? Sí. ¿Cómo vos lo pantalón? ¿Compré en mi? Ajá. Levanta después. Yo la de este no tiene bruta aquí, por donde? ¿Cómo una vez? ¿De verdad? ¿Me vas a poner una bruta? Ah. No, ¿eh? Ya vieron el video de aquí el vestido amarillo. ¿De acuerdo? ¿De la cámara para atrás? Ahí está, güey. Sí, yo le de este pues. Ahí está el marco. Sí, no, ahí está, güey. ¿Ah? Saluda a la gente ahí. Y en cámara, Jesús, se asusta ayer. Está, fue adormido. ¿Fue adormido, Rubén? Cantate una canción de Jenny Rivera, y eso. Lo mejor que te pasó. No. Yo le de, va a alguna vez, me de la canción. Ni le copio. ¿Estás cagado? No quieres ni cantar ahora. Ah, no, es que cagado. No, no estoy. No está cagado. Estás más cagado que un palo de gallina. Le digo, ¿qué? Me pega. Ay, Dios mío. Me pega nervios a mí. Entiendo. Ah. ¿De usted? Bueno. ¿Qué le vas? ¿Qué le vas? Buenas tardes. Échale 500 de azúcar. 500 de azúcar. Pa. Pa. ¿Sabes qué dijo Yola? Ah. Dice que todo el agua la había sacado solita. ¿Qué? De la cara. Necesitaba una ayuda. Y yo. ¿Qué? Yo, dice. Para que le hubiera sacado. Salve, no me iba a matar como a que a ver. Dice Yola. Yola. Salve, no me iba a matar como a que a ver. ¿Se acuerda? ¿Y eso? ¿Qué hiciste? Te dime. Que la legua de la fila me rebalzó. Ah, ni siquiera. Y brutal. Al piso. Y me ha caído al piso ese día, Yola. Y me ha caído al piso ese día, Yola. Y me ha caído abajo abajo. Y me ha caído. Sí. No. 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 Es tan porrón, Jason. Es que es bien raro leer. Es que pasan rapidito los comentarios. Pasan rápido. No es como en YouTube. Que en YouTube sí es diferente. Sí. No sé. Vamos a pasarnos a YouTube. En las letras. Sí. Es que es verdad. Será la señal. No corren. No sé. Ojalá Jackson sea agradecido. Gracias. Gracias igual. Jason agradecido. No es que eso es lo que yo necesito. ¿Cuánto le coge el RTR? No, señorita. Sí está bien. ¿Es que tiene el RTR? ¿Este para qué? ¿Este para qué? Para un piso. No, pero en el que me regaló. ¿Tiene algún lápiz? Cuatro vehículos. Va a regalar a usted cuatro vehículos. Gasolinera. De veras. Uno. ¿Aquí es el nombre? ¿Su nombre completo? Sí. Número de identidad. Estación. Bueno, aquí no correcite. Esto es un número de teléfono. Bueno, vamos a ganarnos un carro entonces. Enrique está ahí. Enrique está ahí. Enrique está ahí. Nuevo. Estación 1. Va a vender el RTR. Están respaldando. Están respaldando. Están respaldando. Gasolinera aún. Desde que viene, solo son nervios, nervios. Digo, ¿qué me habrá pasado? No sé, ya no me siento nerviosa. Tienes que levantar esos ánimos. Bueno, uno estando con su madre, no es verdad. No soy feliz de nadie más. Como ustedes, sí. Como ustedes, sí. Porque como ustedes lo pueden ver, yo estoy viendo, ¿verdad? Sí. Este es Jason. ¿Usted conoce a Jason? ¿Qué? ¿Conoce a Jason usted? No. No. ¿Jason? No lo conoce. No lo conoce. Me gusta. A Jason le gustan las mujeres. Vamos a ver. 30, 30, 30, 20. ¿Qué dijo? Ay, ¿qué dijo? No sé. ¿Qué pasa rápido? Mírenme. Una cargada. Esa parte es tuya. Es que iba a decir algo, pero se va a enojar al periodista. A ver si me convence. No. Creo que no. No me va a convencer si yo le digo. Pero vamos a grabarlo en YouTube, a Jason. Porque no me convence Facebook. Estamos ahí bajo ahorita Facebook. Hay gente más en YouTube que se conecta más en... Y es cierto. Es cierto lo que me dijo mi mami. ¿Qué te dijo tu mami? Que yo... Nos vamos a ayudas sociales en Facebook con Jason Barilla, ¿ok? En YouTube. Ayudas sociales en YouTube. Génesis en YouTube. Gracias.